Un día como hoy, 3 de mayo, se celebra el Día de la Santa Cruz. Los trabajadores de la construcción celebran este día con la colocación de una cruz adornada con flores y papel y la instalan en la parte más alta y visible de la obra. En 1518, el capitán español Juan de Grijalva descubre la isla de Cozumel frente a las costas del Caribe Mexicano en Quintana Roo. Un 3 de mayo, pero del año 1758, muere el Papa Benedicto XIV, quien está sepultado en el mausoleo en la Patriarcal Basílica Vaticana. En 1921, nace el cantautor mexicano Cuco Sánchez en Altamira, Tamaulipas. Es creador de más de 200 canciones. El éxito le llega en 1939 con su tema Michata, incursión en la actuación en películas como La Cocaracha, Alao de María Félix y Pedro Armendariz, muere el 6 de octubre del año 2000. En 1994, se celebra por primera vez el Día Mundial de la Libertad de Prensa a raíz de la iniciativa aprobada el 11 de diciembre de 1993 por la Asamblea General de la UNESCO como reconocimiento de una prensa libre, plural e independiente, que es un componente esencial de toda sociedad mexicana. Estas fueron las efemérides de un día como hoy, 3 de mayo.